Mi nombre es Juan Alberto Aria, soy de la localidad de General Roca, nativo de General Roca. Bueno, mi vida toda desde chico siempre anduve en los campos, mi padre fue puestero, hasta que bueno, llegó en ese entonces lo que era el servicio militar obligatorio. Son cosas que uno en la juventud lo vivía con ansia, porque yo realmente lo quería hacer, yo quería hacer el servicio y bueno, entonces se hace el famoso sorteo y me tocó el 976. Entonces cuando empezamos a mirar al otro día, en los diarios que salía, pertenecía a Marina. Así que bueno, en ese año, en el año 80 fui sorteado y me faltaba un año para terminar la escuela y me habían dicho si podía pedir la prórroga, que ellos llaman, terminar y yo no, no, yo me quería ir, quería hacer el servicio. Así que bueno, yo fui incorporado en agosto, era cuarta tanda, y me pertenecía a la Armada Argentina en Infantería Marina. Estuve en Mar de Plata, tuvimos dos meses de destrucción y en septiembre fui destinado a Puerto Belgrano, al Batallón 2 de Infantería Marina. Así que ahí, bueno, llego y fuimos destruidos en distintos sectores, a mí me toca Compañía Fostro, la sesión Cañones 105, así que bueno, ahí hacíamos toda la parte, digamos, balística. Yo estuve en ese año, en fines de octubre, se hace una campaña, que se junta la Armada con toda la fuerza, con la parte aeronáutica, batallones de desembarco. Bueno, fue una vivencia muy hermosa para mí, porque éramos todos jóvenes y vivir eso, digamos. Así que bueno, pasan los meses, llega el mes de diciembre, en el cual los dan una licencia. Yo siempre recuerdo que vine a pasar Navidad acá a mi casa. En el año 81, en diciembre, pasé Navidad. Y después, todo el mes de enero, ya pasando a la 82, estuvimos en el batallón. Ellos le llaman licenciamiento, mitad batallón queda con personal y la otra mitad se va de licencia. Después a mí me toca la licencia en el mes de febrero. Yo febrero del 82, pasé todo acá en mi casa, me andaron, bueno. Y volví al batallón en marzo. Marzo del 82, yo ya estaba incorporado, ya hacía siete meses, así que ellos ya teníamos más o menos un plan de trabajo que ellos designan. Y bueno, había mucho movimiento en ese año. Así mismo, yo pienso que era más o menos entre el 10 y el 15 de marzo, se hizo una campaña a Puerto Madryn, donde ahí nos enseñaban ya cómo hacer los desembarcos, cómo armar los cañones y todo eso. Hasta que se fue arrimando el día, yo calculo, 22, 23 de marzo, que empezábamos a ver movimiento en el batallón, cosa que no era normal por el personal de cuadro que nos contaban. Así que en esos días era todo preparativo, alistamiento que ellos llaman, del batallón. Siempre recuerdo que fuimos a los polvorines, cargábamos camiones con municiones. En mi caso, por ejemplo, que yo era del cañón 105, probábamos los cañones. A la mañana temprano nos íbamos a un lugar donde hay un sector que es de tiro y ahí se probaba. Pero bueno, era todo comentario de respeto al problema de Chile. Así fueron llegando los días, que el día 27 de marzo los llevan a Puerto Belgrano y estaba el Cabo San Antonio, que es el barco que tenía la Armada Argentina, que lo usan para los desembarcos. Así que bueno, llegó la hora y partimos y todos tranquilos, íbamos navegando, comentando que íbamos a Chile. Ahí justo había un suboficial que nos decía, si vamos a Chile son dos días y medio para llegar a Ushuaia. Y bueno, no, dos días y medio era agua y cielo. Bueno, el tercer día me tocaba justo estar de guardia, porque en el barco se hacía una vida de batallón, había la guardia, estaban los imaginarias. La imaginaria es el que cuida la cuadra donde están todos los soldados durmiendo. Eso era la imaginaria en una cuadra. Y la guardia dentro del batallón era el que cuida el batallón por fuera. Y en el barco lo hacían en sectores. Por ejemplo, había en la parte del comedor, en la parte de los vehículos anfibios, todo debajo del barco. Porque el barco era, era tres pisos, arriba había camiones, bueno, que ahí no se podía estar por la ola y el viento, bueno. Pero sí había dentro, esas eran las consignas que nos daban a nosotros a la noche. Yo recuerdo ese día, tercer día o cuarto, no recuerdo bien, estaba de guardia y nos toca recibir el PAN. Entonces, nos daban una orden, había que salir afuera del barco en el cual venía un helicóptero y quedaba flotando, digamos, en el aire y bajaban los canastos de pan. Y el pan era hecho por el rompehielo irisa, donde ahí ese barco tenía panadería. Así que todas las mañanas teníamos el pan fresco. Y yo, bueno, al salir afuera y ver eso, esa inmensidad, ese océano que nunca pensé, ver que, bueno, que dónde íbamos a terminar. Así que yo siempre recuerdo que salimos ahí y ya sí, ya se comentaba que el destino era Malvinas. Hasta que nos agarra una tormenta, ese día antes, muy fuerte y que no podíamos ahí, fue, digamos, terrible porque nos mareábamos, no comíamos y hasta que se calmó. Después, una vez que pasamos eso, ya ahí nos empezaron a organizar, empezamos a hacer las prácticas que ellos nos habían dicho un día antes, pero no lo pudimos hacer porque era imposible de estar ahí en el barco. Hasta que llegó el día primero, yo recuerdo que habrán sido las cuatro, las cinco de la tarde, donde todo, no dejaban salir nadie afuera, todo adentro. Bueno, queda todo calmo, el barco se estabiliza ahí, bueno. Y ahí recibimos, nos juntan en el comedor del barco, otros quedaron en los dormitorios, porque el barco era, éramos tanto que a veces no caíamos en el comedor. Entonces yo estaba en la parte del comedor cuando habló el vicealmirante Busser, diciendo que sí, que habíamos llegado, ya estábamos en Malvinas y que veníamos a recuperarlas. Todavía éramos todos ahí, bueno, vamos a recuperar Malvinas, vamos todos jóvenes, lo tomamos como una forma de brome, si bueno, llegamos, vamos. Y entonces él cuando nos da el mensaje, que ahí siempre yo recuerdo que incluye la palabra de él, que el soldado que caiga iba a ser el nombre de la patria, o sea, algo así parecido. Ahí fue de terror, ahí compañeros que lloraban, que si fue tanto esa información que claro, que ahí nosotros no conocíamos lo que era recuperar las Malvinas, ellos pensaban que los iban a recibir con la banda, y bueno. Y ahí empezamos a hacer todo el preparativo, y en el caso mío, bueno, ya nos ubicaron en los vehículos anfibios y bueno, iban pasando la hora. Yo recuerdo como entre 5 o 6 de la mañana, dan la orden de desembarco. Yo bajamos en un vehículo anfibio, que ya está preparado, eso navega por agua y por tierra. Así que después de haber navegado, digamos, hasta las costas, unos 10 minutos, 15, tocamos tierra Malvinas, así que bueno, un viva la patria, y ahí nomás cerquita empezaron los combates, que fueron, yo calculo, media hora, nos retienen ellos, los ingleses, hicimos, bueno, dan la orden de hacer el desembarco, y abrimos unas compuertas, que se abre el vehículo anfibio atrás, y salimos de ahí. Estábamos perdidos, porque lamentablemente no teníamos conocimiento del terreno. Así que bueno, ahí nos quedamos agazapados, y yo solo siempre recuerdo con mis compañeros las balas, cómo nos pasaban cerca, y bueno, así que dan la orden de hacer disparos. Adelante nuestro había compañeros que estaban más cerca de la zona de tiro de ellos. Entonces armamos el cañón, hicimos unos tres disparos, en el cual siempre sale en la foto, en un diario, en el techo, ahí era un disparo del 105, aparentemente, de ahí nos estaban tirando. Nos quedamos agazapados ahí un buen rato, hasta que dejaron ellos de hacernos, que el, digamos, de combatir hacia nosotros. Entonces ahí empezamos a avanzar caminando, siempre con miedo, con temor, que ver que no esté dinamitado. Yo siempre recuerdo que era una calle, que íbamos, que iba a Casa de Gobierno. Y así que nos hicieron hacer todo al costado, y si ya está, ya teníamos más o menos una experiencia, cómo avanzar. Así que bueno, ahí van pasando las horas, hasta que después escuchamos por radio, se escuchaba detrás nuestro el combate de la Casa de Gobierno. Yo siempre recuerdo que era una mañana serena, una hermosa mañana, como que nos habían regalado el día, porque era un día todo tranquilo, no solamente se escuchaban los disparos. Después de haber avanzado un buen rato, se escucha que había fallecido un capitán en la toma en la Casa de Gobierno, bueno, que era Pedro, Pedro Giacchí. Así que nosotros llegamos, recuerdo, al frente de la Casa de Gobierno, ahí quedamos todos replegados, ahí todos en posición de combate, hasta que de ahí veíamos cómo bajaba la bandera inglesa y estaba la bandera argentina. Ahí fue todo, esa es la experiencia que yo viví el día 2 de abril. Ahí después de una hora tuvimos que hacer todo lo que era el rastrillaje, toda la limpieza de la gente que vivía, especialmente de los militares, sin tocar nada, por supuesto, siempre yo, ya en el comunicado que nos había dicho, no podíamos tocar nada de ellos, simplemente revisación de casa y nada más que eso. Así que bueno, yo tuve compañeros que ese mismo día, 2 de abril, salieron de Malvinas, salieron y estuvieron en el batallón, por ejemplo, los llevaron de Malvinas, los llevaron a Río Gallegos y de Río Gallegos a Puerto Belgrano, a Bahía Blanca. En el caso mío, yo estuve 2, 3 días, estuve en Malvinas, en el cual tuvimos contacto con gente civil, gente que estaba contenta por haber que Argentina había recuperado Malvinas. Y en todos esos días yo veía el transcurrir de los cambios, en el caso nuestro de Infantería Marina nos iban sacando e iban incorporando muchachos del ejército. Así que yo en Malvinas habré estado hasta el 4, en el 4 de abril, en el cual después fui enviado a Río Gallegos. Ahí en Río Gallegos estuvimos 2 días más, digamos, nos dan ropa limpia, todo, porque hacíamos unos 2, 3 días que no lo bañábamos, y volvemos al batallón. Yo llego al batallón más o menos el 6 de abril, y ya ahí ya se volvía el comentario que teníamos que volver al sur, así, pero no sabíamos a dónde. Y ellos dijeron, no, a Malvinas no, pero sí a Río Grande. Así que, bueno, ahí llevaron unos días, se hicieron de vuelta maniobras, de tiro, de probar los armamentos, y entre el 25, más o menos, de abril, el batallón completo fue trasladado a Río Grande. Así que nosotros, después nos destinan en un lugar que les llamaban la YPF, cerca del aeropuerto de Río Grande, donde despegaban los aviones que iban a combate a Malvinas. Nosotros llegamos el día 26, yo lo que viví más la experiencia es el primero de mayo. El primero de mayo fue el combate, digamos, el fuerte, desde ahí salían los aviones, en el cual yo veíamos que salían, supone, 4 o 5 aviones y volvían dos, o algunos, y ahí, bueno, se comentaba que algunos los derribaban allá, ¿no? Otros volaban hacia Río Gallego por falta de combustible. La experiencia del primero de mayo, digamos, fue triste porque nosotros teníamos, había comunicación directa con un batallón que estaba continuamente en combate. Así que ahí había una comunicación entre oficiales, bueno, que se estaba luchando fuerte. Ahí fue cuando ya los ingleses tocan tierra malvinense, como que ellos dicen. Así que, bueno, y después, bueno, a todos los otros en el mes de mayo era toda información que teníamos, de los datos, de los repliegues de los batallones, de la recuperación de ellos, cómo iban avanzando. Y yo después también recuerdo en X día, yo no sé si era mitad de mayo, más o menos, se nos da una alarma por un ataque de comando ahí a Río Grande a los pilotos argentinos. En ese entonces salimos todos a hacer la patrulla. Nos dan las órdenes que después, con el tiempo, supimos que había un helicóptero que había sido quemado en Punta Arena. Aparentemente vendían comandos a matar, digamos, a los pilotos argentinos. Pero, bueno, por un problema de radar que los tomó, le dio aviso, entonces los ingleses nos quedaron otros que derribarlo y quemarlo. Y, bueno, después la historia dice que ellos se fueron a Chile y de Chile, bueno, fueron enviados a Inglaterra. No volvieron a Malvinas directamente y ahí los enviaron. Así que, bueno, esa es una de las otras experiencias que tuve durante el mes de mayo en el conflicto. Digamos, en todos estos meses que yo estuve allá, sí era todo información. Por ejemplo, yo de mi familia no teníamos ningún contacto porque las cartas no lo dejaban escribir. Solamente recién cuando terminó la guerra, sí, ahí nos daban información. Yo después recibo cartas porque como que recibimos todos juntos. Ahí me manda mi madre que me habían visto en una revista. En ese momento, en fines de abril, primera semana de mayo, la revista Somos sacó todo un editorial respecto a la guerra de Malvinas. Y ahí me de... En una foto salgo yo. Pero claro, todo después me enteré que después que haber pasado toda, toda la guerra, digamos, el contacto nuestro con los familiares, cero. No teníamos ni una... No, no, no. No lo daban lugar a tener. Después sí, ya después una vez que pasó todo, todo que volvió a la normalidad era como antes. Había cartas por medio, ni un problema. Pero durante todo el conflicto, en el caso nuestro, no los dejaban escribir, nada. Cuando vengo de baja, vuelvo, digamos, de pasar a la... A los días vengo a mi casa, bueno, a recontarme con toda mi familia y yo acá lo recuerdo. Y mi vieja me decía, bien, acá se rezaba, todo. Cosa que uno nunca pensaba, jamás pensé eso, yo, vivir esa experiencia. Nosotros no juramos la bandera. Nosotros la bandera la juramos recién el 20 de junio. Ahí nos hacen jurar la bandera. Nosotros habíamos ido a pelear, combatir sin jurar la bandera. Digamos, por ahí dicen que había un código que estaba mal en el aspecto militar. Pero bueno, nosotros en ningún momento se nos cruzó en la cabeza si fuimos porque juramos o no. Yo siempre recuerdo que yo el juramento de la bandera la hicimos el día 20 de junio del 82. Yo después de ahí tenemos licencia, tenemos unos 20 días que nos mandan y después ya sí, ya no, en el caso mío, ya va pasando los meses, ya me dijeron, bueno, ya la próxima, ya es su baja. Así que yo después volví de licencia, me fui a ponerle, a fines de junio, primera semana de julio y después me dieron la baja en el medio de octubre. Así que la Armada lo hicimos casi todo los 14 meses. Ya nos volvimos a casa y se borró todo la vivencia de querer incorporarme. En ese momento, por supuesto, tenía 20 años porque ellos nos daban la posibilidad de quedarse para hacer, es decir, con un sueldo de un cabo y todo, pero no, terminó todo y bueno, y acá empecé mi vida, me vine de baja y bueno, y me fui a trabajar el campo hasta que me jubilé. Cambió todo mi vida desde que yo pasó esto lo de Malvinas porque si no hubiese pasado, no sé, en una de esas me hubiese quedado incorporado porque el entusiasmo mío era eso, pero hasta yo mismo vi que en esos años, en esos meses y en ese año se dieron de baja muchos suboficiales, se dieron de baja porque lo que ellos pasaron, no sé si tenían ese miedo de que se volviera a repetir lo que una guerra, porque yo hasta ellos vi que también estaban muy, digamos, anímicamente malas, oficiales que tenían una carrera, claro, pero nunca habían pasado una guerra. Eso yo lo tomé siempre para mí como lo que uno había vivido, con mucha gente me preguntaba, se los cuestionó cuestionó de que no los recibieron bien como tenían que ser y yo pienso que a veces yo respeto a la gente las ideas, porque no todo a veces, yo sé que a veces nosotros los argentinos siempre queremos ser primero, nunca nos gustó ser segundo, yo tengo la experiencia en un partido de fútbol nomás, bueno, esto también por eso y yo me incorporé después al trabajo y ya mi vida al estar en el campo digamos, es como que me fui olvidando y no tanto porque yo vuelta a vuelta me despierto y sueño con cosas que jamás pensé en el día y sueño cosas que vivía allá en el batallón y digo, en la mente digo, me pasa tanto recuerdo en un segundo que a veces yo me despierto y digo, uh, me acuerdo ese día y intentar digamos, ir olvidándome pero no, es algo que uno lo lleva en la mente y como tengo compañeros así que hablamos, nos juntamos y charlamos los que dan ese recuerdo que no se olvida nunca esos meses que son digamos grabados como a fuego porque nos podemos olvidar de muchas cosas a veces que decimos, uh, no, pero lo que desde el 27 de abril hasta el 10 de junio todo lo que pasamos es como que quedó grabado en la mente y oh, ese día me acuerdo de aquello y ahora me estoy incorporando en los actos en los actos veo que me hace bien porque me reencuentro con compañeros en este año me he encontrado con varios 40 años que yo siempre uh, no te vivo más y bueno, yo era a veces por mi trabajo no podía ir los actos porque porque la mayoría de los actos son los 2 de abril el mes del 10 el 9 de junio y yo siempre estaba trabajando así que me era imposible y yo bueno ahora sí ya me he reincorporado y bueno quiero disfrutar y aprovechar hasta el último día y mientras pueda eh, encontrame con reuniones y charlamos y por ahí se nos cae una lágrima ¿no? porque a veces uno se pone grande y sensible pero me hace bien me hace bien y mientras de ahora hasta que el cuerpo aguante y pueda la vista y la mente lo quiero aprovechar digamos al máximo lo que no pude hacer en los años anteriores que no fueron malos pero siempre tuve digamos pero ahora más todavía yo tengo muchos compañeros que sí que se han suicidado lamentablemente faltó digamos la psicología el tratamiento a adherirse a la sociedad y no los olvidemos que hubo muchos años que el veterano decíamos un veterano lo tomábamos como una persona distinta eso puede ser que afectó muchos chicos que tomaron decisiones de quitarse la vida porque ahora nosotros recién ahora era 20 años que recién nos están incorporando a la sociedad en los actos pero hablemos en el 87 vos ibas a una empresa yo digo porque yo no tuve experiencia vos decías veterano y ya te eliminaban hasta muchos decían no nombraba más ser un veterano hoy es un orgullo a la sociedad pero años atrás sí nos faltó eso la psicología digamos el tratamiento psicológico para llevarnos pero cuando ya se pusieron en lugares fue tarde porque te vuelvo a repetir yo ya tengo compañeros gente conocida que tomó esas decisiones porque éramos incluidos vos decías que eras un veterano y ya quedabas te digo directamente te hacían a un lado la familia siempre comentamos pasa que a veces uno en una reunión familiar a veces conversamos un rato viste pero cuando llegan los actos ellos siempre siempre me apoyan yo les comento justamente tengo las nietas ahora es el tema que nosotros por ejemplo cuando tuvimos nuestros hijos contar lo de Malvinas era una forma una forma distinta a las preguntas que me hacen las nietas ahora ahora son las nietas que no no vos fuiste allá entonces es como que me cambiaría a veces la historia para mí contarle no la guerra porque yo como que a mis hijos les hice ver algo la crueldad digamos de la guerra yo veo a mis nietas le hago más como por ejemplo más infantil algo que pasó que no no con la cruel viste yo por ejemplo cuando tuve los primeros actos que yo participé en las charlas era era está bien todo se empieza a recordar después de 10 años no ahí nomás los 3 o 4 años 10 años yo ya tenía hijos grandes 10 años 11 años entonces contábamos la crueldad el frío bueno todas las cosas que pasaron que ya se sabe la historia entonces ahora nosotros a los nietos claro nos vienen como a mí ya me pasó tengo una nieta de 4 años y una de 6 entonces no nos fuiste a Malvinas entonces yo eso le fui como acomodándome en las charlas con ella sin contarle el grueso de una de una vivencia digamos siempre fue más después yo sé que con el cambiar el tiempo van a venir más grandes y uno bueno una de esas ya se va liberando y contándole lo que es fuerte ¿no? porque uno cuenta lo que viene ellos mismos después se van viendo porque hoy están saliendo revistas fotos que todavía andan dando vuelta lo que es de la guerra y hay cosas que a veces uno yo le esquivo a contar yo de mi parte sí eso ¿no? sí 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 Gracias por ver el video.